Peter, dime que todo esto es parte de un mal sueño. Un macabro descubrimiento. Supongo que sabes por qué estoy aquí. ¿Fernanda y tú se besaron? Una embarazosa confesión. A ella le gustas. Y si yo fuera tú, la invitaría a salir. Y una nueva ilusión. ¿Quieres salir a pasear conmigo? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este miércoles a las 8 y 30 de la noche en América.